La Virgen María La Virgen María Tu nutres con la leche de tu pecho Al que es tu creador Reveremos unidos a la Virgen María Porque estábamos ciegos y nos dio a luz el día Porque estábamos tristes y nos dio la alegría Lo que va en una tarde misteriosa Buscándonos ser Dios Tu madre lo devuelve florecido En el fruto salvador Celebremos unidos a la Virgen María Porque estábamos ciegos y nos dio a luz el día Porque estábamos tristes y nos dio la alegría Tú eres blanca puerta del rey sumo Morada de la luz La puerta nos abriste de los cielos Al darnos a Jesús Al darnos a Jesús Celebremos unidos a la Virgen María Porque estábamos tristes y nos dio a luz el día Porque estábamos tristes y nos dio la alegría Devención al día Si tienes que pasar conmigo Si te isbamos tristes Abrajo Como ves Abrajo Pecab Wrap S dumped ،